El director técnico Beñat San José comienza con tres bajas en la primera jornada, tanto por lesión como molestia muscular. El CEDA poco a poco está entrenando con el grupo, pero todavía va a tener más tiempo, le va a costar un poquito más de lo previsto, porque obviamente no hizo nada de la pretemporada, eso es un hándicap para él, lamentablemente. El tema de Rodríguez y de Jarano van poco a poco, pero todavía no están con el grupo, por lo tanto no es posible pensar para este domingo que puedan estar disponibles. También le deja tranquilo que cuenta con jugadores sub-20 en las tres líneas, defensa, medio terreno y también en la delantera. La verdad que todavía no tenemos decidido que sub-20 pueda ser, porque tenemos varias opciones, usted ha dicho muy bien, tenemos en las tres líneas, tenemos opciones, defensa, volante, ataque, entonces vamos a ver muy bien en qué lugar elegimos el sub-20, no sólo para la obligatoriedad que tenemos todos los equipos en la Liga Boliviana, sino también para pensar que nos va a dar un plus. Hoy los celestes retornaron a los entrenamientos después de un día de descanso. El técnico también manifestó que se va a mantener la línea de cuatro en la defensa del representativo paseño.